la esquina financiera genial esta es la tercera entrega de suite coin ya que hemos comprobado que nos paga realmente en el canal tengo ya varios vídeos hablando de esta aplicación que para unos era más que otra aplicación que dice que caminando nos paga pero es real estoy muy emocionado con esta aplicación porque ayer mismo hice un retiro de 54 suede que es la el toque de esta aplicación hacia cup coin más detalles en el canal tengo otros vídeos ya mostrando la prueba y todo hoy en esta tercera edición de su coin vamos a crear lo que es la billetera para nosotros como pueden ver los pasos que vamos dando nos lo transfieran a la billetera porque luego de la billetera es que hacemos el retiro hacia la wallet ya directamente el exchange y recuerden suscribirse pulgar arriba ayúdenme a crecer vamos para allá entonces como pueden ver mis amigos esto es el historial de hoy este es el segundo celular que tengo ya que el primero este es dentro de recuerden que en otros canales tengo cómo crear nuestra propia minería utilizando celulares para minar bitcoin satoshis con criptotap pueden ver otros vídeos que les explico cómo en el otro celular en otro equipo tengo 12 mil 838 pasos como éste lo deje en la casa no generó mucho obvio entonces si vamos a que no es este es el historial solo para darle una breve nuevamente bien la segunda vez ya creamos la cuenta verdad nuestro correo de gmail todo con él nos envían el código de activación y todo entonces si quieren saber cómo crear su cuenta acá en el canal tengo el vídeo aquí está en la pestañita de cómo crear una cuenta en suite con entonces para vincularla con la wallet para caminar por cripto mírenlo aquí es si dice el cripto está vivo ya ellos lanzaron la moneda y todo convierte sus pasos literalmente en cripto y empieza tu jornada en la web entonces como pueden ver simplemente le damos acá a la pestaña que nos va a convertir los sueltos pasos en token entonces este es el procedimiento estamos grabando estamos grabando bien este es el procedimiento le damos a next aquí le dan una pequeña introducción que es una nueva cripto moneda creada para el movimiento diseñada para brindar un nuevo valor a tus pasos es lo que nos dice si caminamos corremos movemos el celular de arriba para abajo caminamos y va generando pasos y por esos pasos nos pagan entonces si la cripto moneda es real si el cripto es real tú puedes cambiar hacer trading enviar ganar y recibir recompensas con suel que es el toque de ellos solo igual como otras cripto monedas tu puedes también incluso usar de esta aplicación hacia otras aplicaciones y que puedes enviar hacia otras hasta otros usuarios hacia otras aplicaciones así que si de este celular si tengo un amigo un compañero alguien yo le puedo también enviar de la cripto moneda suel que nos explica brevemente que por cada mil pasos es un sueldo y un sueldo cuesta ahora en el mercado dos centavos de dólar que es excelente tiene un buen precio es decir y ellos tienen como un como dentro de su sistema como recompensa aquí nos dice solamente por 500 pasos cada día generamos y creamos más de los toques que eso es excelente entonces le damos a next aquí vamos a vincular la primera aplicación con la segunda para que automáticamente es automático caminamos y esos pasos se convierten en cripto aquí simplemente vamos a crear la wallet la creamos con el mismo correo para que se vincule aceptamos los términos y confirmar de qué si vivo bueno no dice unos países hay pero después verificamos nuestro país enviamos el mismo correo ahora nos envían un código que vamos al correo lo vamos a verificar exacto ahora vamos porque no dan un tiempo tenemos que hacerlo rápido lo copiamos vamos a ir exacto ya llegó confirmación confirmación vamos a la confirmación directa por aquí recuerden suscribirse pulgar arriba ayúdenos a crecer vamos a a salir hacia adelante con el canal aquí está el código lo tenemos que mantener en la bandeja principal porque si lo eliminamos la aplicación no da conflicto entonces vamos a excelente y felicitaciones ha creado su billetera suede y ahí tenemos nuestra billetera ahora vamos a descargar la app en google play voy a pausar el vídeo hasta que se instale para no hacer el vídeo muy largo ok ya casi se está instalando si tienen y conocen de aplicaciones o páginas de minado o de ganar dinero pueden dejarla en la descripción del vídeo y yo con mucho gusto las pruebo y cuando reciba los mínimos de retiro entonces las subo al canal ya que todas las aplicaciones y páginas que están en el canal están verificadas ya de que si pagan la que no pagan no las subo y la que dejan de pagar también lo digo entonces ahora vamos a loguearnos con nuestro SWORD le damos aquí esperamos que se coordine y como pueden ver ya tenemos nuestra billetera que ellos han creado para nosotros guardar nuestros tokens el mismo sistema como pueden ver ya ven que tiene vamos a verificar vamos a probar estamos todavía en el proceso excelente y hey car welcome to your SWORD wallet grow to it and receive amazing rewards entonces ahí ya está lista aquí nos dan más información que es una criptomoneda creada con tus movimientos lo mismo que hablamos ahorita eso para hacer es guardamos ahí cripto y aquí ya está creada como pueden ver vamos a a darle un recap esta es nuestra nuestra zona de perfil a mano derecha tenemos la información que nos dice que un SWORD es igual a 1291 pasos eso se completa rapidísimo no se preocupen hay técnicas eh porque la aplicación ve que cualquier movimiento que se le haga al celular se describe como pasos ya ustedes deducirán ok entonces aquí nos da información de cómo va la evolución cómo va a ir cómo va a ir pueden leerlo cuando tengan tiempo cuando ella ya se coordina como 12 horas 24 horas ya empieza a mandar vamos haciendo los pasos y ella automáticamente los manda hacia la billetera entonces para que cargue un poco siempre vamos a la billetera entonces ojo hay que tener en cuenta lo siguiente en la parte de arriba donde están los tokens en cero ahí se va marcando ya cuando convierten los SWORD que sucede nos dice que tenemos habilitado para retirar es donde dice available o ahí es lo que podemos retirar es decir que la aplicación se queda como base 100 SWORD arriba después de 100 SWORD a partir de 100 SWORD es que a nosotros entonces nos dan las ganancias de nosotros pero eso se llega rápido no se preocupen pero siempre se quedan 100 y como ayer retire 54 SWORD y me hizo un dólar con 16 centavos de esa manera luego estaré si pueden ver en el canal que está el retiro para que vean como lo hace como es que se hace pero eso es todo mis amigos por el día de hoy gracias por estar aquí pueden ver que la aplicación es genial realmente eh recomendarla vamos a decir que de un 10 de un 10 eh literalmente un 8 porque todavía está en fases iniciales hay que esperar que pasen los meses por ahora paga es genial tiene un sistema genial vamos a ver como se va desarrollando en el futuro y como pueden ver así se vincula la cuenta creada con la segunda cuenta de la wallet ya en el canal hay un video de como y hacia donde mandar lo que hagamos acá entonces recuerden invertir sabiamente oriéntense edúquense no recomiendo gastar su dinero yo gasto un dinero que yo no lo utilizo para invertir hago este canal es para entretenerme buscar una manera de ingresos ingresos pasivos libertad financiera bien hasta la próxima chau chau